Jóvenes de las empresas Azumat, Traxme, Azutecnia y CETI en el municipio de Manzanillo desarrollaron el activo juvenil correspondiente al año 2021. Durante el intercambio, varios jóvenes se proyectaron en el quehacer actual de preparación de la venidera Zafra Azucarera, en el apoyo al desarrollo de la economía nacional y en la sustitución de importaciones a partir del movimiento de innovadores y racionalizadores. Momento importante fue el reconocimiento con la distinción Jóvenes por la Vida a los que elaboraron en el enfrentamiento a la COVID-19. De igual modo, fueron estimulados jóvenes destacados en las brigadas técnicas juveniles y secretarios generales de los comités de base. A partir del impacto positivo generado en este encuentro, la dirección del taller 22 de Azutecnia se pronuncia por mantener la experiencia. Creo que ese activo, como lo explicaba en el debate, es necesario que lo mantengamos, que se mantenga con sistematicidad ese intercambio entre jóvenes, porque realmente es necesario, como se pudo ver, ahí está la cantera principal para el desarrollo de la actividad azucarera en la provincia. Y creo que si lo mantenemos nosotros, los directivos, que somos los principales responsables de mantener esa continuidad, tenemos garantizado el futuro del sector. William Sánchez y Virgen Mustelier, en directo.